Estamos mirando aquí casas con piscina Esta casa es de tres cuartos, dos baños, garaje doble Construida en el 2006 Tiene 1712 pies de pies cuadrados Y casi 3000 pies de área útil Esta casa está en un cuarto de acre Y una piscina completamente cerrada Esta también cerrada con plástico Todo el área de los 10.000 pies cuadrados Tiene piso de baldosa Se puede dar con todo lo de adentro O con fornitur o sin fornitur Esta es la sala comedora de alcoba Con el televisor, con todo se puede dar Aquí vemos la sala comedora de alcoba y la cocina Esta es otra parte de la sala principal Esta es la cocina con todo lo de los domésticos Viene con estufa, con microondas Con nevera, con lavaplatos Con filtros para el agua Ventilador, luces Piso de baldosa Esta es la pieza principal Aquí está su baño El baño es la pieza principal Su repetido baño Esta es otra pieza que es una pieza de música Este es el baño comunal Aquí está la tercera pieza Y esta es la piscina Con la unidad cerrada Con todo cerrado Con la planta de tratamiento del agua Con todo Y aquí está la parte de atrás de la piscina Con la zona Los 10.000 pies cuadrados del área Esta es otra vez la piscina Por otro lado La parte de atrás Tiene una casita de herramientas Y tiene un lago Tiene la parte de atrás Ahí podemos ver el lago Esta casa piden Por ella Por la casa Están pidiendo 250.000 dólares Casa con piscina Con todo Llamar a Sergio Jaramillo 239.645.60.17 Aquí vamos a ver el área Donde está situada Este es el área Donde está situada La casa Está cerca un lago Cerca de este lago Cerca de este lago Cerca de la casa Cerca de la 82 Que es una vía Una vía principal Aquí vamos a observar la casa Ella está totalmente cerrada La casa está totalmente cerrada Con la piscina Aquí la vemos por otro lado Y aquí la vemos por la parte de atrás La casa El parqueadero La piscina Y totalmente cerrado Esto El terreno es 80 pies de frente Por 1.50 de largo Son 10.000 pies cuadrados Aquí el límite de la otra casa Está cerquita El 82 Aquí vemos las divisiones de la casa Cualquier duda Llaman a Sergio Jalamillo 239 645 60 17 Casa con piscina 150.000 pesos 2 cuartos 2 baños 3 cuartos 2 baños Garaje doble Del 2000 Aquí vamos a ver otra casa Esta casa tiene 3 cuartos 2 baños 2 garajes esta casa es del 2006 y tiene 1712 pies cuadrados otra casa, esta casa es de 2007 tres cuartos, dos baños, tiene 1800 pies cuadrados y casi 4000 pies cuadrados de fit, es una casa muy grande tiene garaje doble tiene un cuarto de acri, esta es la piscina totalmente cerrada, aquí vemos la piscina el área libre de la piscina, un área gigantesca la nave, una gigantesca, esta es otra parte de la piscina aquí para poner barbecuero, para hacer asados o ponerse al acomedor aquí vemos la parte de frente de la cocina este es el primer baño esta es la sala comedora de alcoba esta es la sala comedora de cocina este es el baño de la piscina este es el otro cuarto, el otro baño la cocina este es el área de la piscina la cuarta pieza la otra pieza con baño esta es la pieza que es común para las dos piezas este es el garaje y este es el frente de la casa por esta casa también 259 mil dólares tres cuartos, dos baños casi 2000 pies cuadrados es una casa gigantesca aquí vemos la casa con la vista área de la casa aquí está la casa mire este es el área de la casa con la piscina la parte por detrás de la casa la casa está en medio acre este terreno es medio acre aquí vemos la parte de frente de la casa esta casa está cerca de las escuelas cerca del aeropuerto internacional cerca de las playas esta 880 la Yoled Boulevard es la vía más importante de Lijay está aquí cerca a la parte comercial cerca del aeropuerto cerca aquí está el hospital está la playa están los centros comerciales está Walmart aquí está Walmart y vamos a ver el aeropuerto internacional de Hormeyer aquí está el aeropuerto internacional de Hormeyer está cerca mire la casa aquí está cerca el aeropuerto hay el minuto del aeropuerto internacional de Hormeyer este es el aeropuerto internacional de Hormeyer que viaja a todo Estados Unidos a toda Sudamérica esta es el aeropuerto internacional de Hormeyer también está cerquita al mar a la playa está cerca la Y35 que es el área más importante que tiene esa web de la Florida y está también cerquita al mar cerca la playa cerca el mar de Hormeyer Beach está cerca el mar de Hormeyer Beach están las playas de Hormeyer Beach aquí están las playas de Hormeyer Beach va desde 30 a 40 kilómetros está 40 minutos de estas playas de Hormeyer Beach por eso cualquier cosa llamar a Sergio Jaramillo 239 645 6017 muchas gracias